Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo video, nuevo video del patrón acá en el parqueadero en mi casita mostrándoles un poco sobre como hago yo mi labor y como hago para que mi trabajo, mis camiones y mis conductores cada vez estén mejor, entonces denle like a este video, al final hay una parte super especial que lo acabaron de ver al inicio de este video con un buen sonido, una buena melodía que yo sé que a usted le gusta entonces bienvenido pues, denle like acá al video de Alex Aborda, herra que hermosura papito, los quiero mucho esto es mantenimiento a la ranchera vamos a sacar la cita, denle, denle, venga pues, venga hola pues, mi y con los mejores papitos, con los venezolanos denle, a ver, arriba mi Venezuela querida ¿esta o qué? no, 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 déjeme esa ahí, mi ¿cuál? llévese esa, llévese esa ¿esto? eso, gracias denle pues, denle pues, denle pues ay hombre hola mi gente, bueno me le reporto me le reporto súper bien, gracias a Dios trabajando, mantenimiento preventivo para nuestros camiones les quiero mostrar algo y creo que esto es de lo que pasa a diario a diario amigos han visto el mantenimiento que le estamos haciendo a nuestros carros y hoy como muy típicamente lo hacemos boleándole a la ranchera ¿cómo la ve? estamos haciendo muchas cositas ya le hicimos al trailer y ahora al cabezote estamos haciendo tantas cositas mire como la cartera estamos arreglando la cartera han escuchado que es más feo que un carro por debajo un carro desbaratado ahí lo tiene le estamos haciendo un poco de cositas mire como esto por detrás está está bien está bien organizadita la está manejando don Antonio está haciendo bien el trabajo sino que se fue porque se le murió un ser querido entonces dura la cosa cuando mueren los seres queridos mi hijo haga la vueltica y después viene a estar pendiente del carrito se tiene que ir si Dios quiere para Cartago Cartago Valle ahí le estábamos pegando una limpiadita también una desempolvadita porque si estaba bien cochina miren que fueron rincitos guardapolvos la espalda se la lavamos tanques estribos rines y yo creo que no fue más ahí fue también lavamos acá a la momia el fantasmita yo le tengo un nombre así más o menos se le estalló una llanta cosas que pasan se le estalló la llanta de adentro tocó poner el repuesto y ahí le pusimos un repuestico medio repuestico vamos a ver también le cambiamos juego de bandas acá el trailer miren pernos tuercas que fue la que está en parito teniendo nosotros ahí la silicona y aquel viejo cerró teniendo silicona y ya está cerrada la oficina papi usted no tiene silicona gris ya la guardé en la oficina vamos de sacar ACPM aquí a esta muchacha ciérreme bien ahí papito lindo querido ciérreme ahí durito 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 ay 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 duro 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 ay no cuidado ay eso papá ciérreme la tapita de seguridad volte la papi que quede para arriba eso usted no tiene ahí no acabé de comprar un tarro de silicona gris la piba no hombre lo que está y aquí la necesito y ya la guardé y el señor de la oficina se fue va a tocar pedir duplicado hermano porque quedando embalado sí o quedo todo vamos a ver si encontramos silicona acá en Amparito cosas que no creo pero vamos a ver no la naranja no está el cacalán no está pero si está Amparito vea como la tenemos de linda brilladita hoy hizo viajecito el Amparito viene en Carpadita ahí fue mi hijo ahí fue se parece a Amparito Grisales viejita pero bien tenidita vaya descanse mi hijo bueno hágale pues no mañana lo programamos papito vaya descanse mi hijo hágale no pero si no le dijo nada vaya descanse mi hijito Dios lo bendiga mañana y págale lo de la gorra no ay usted me debe va a tocar pedir otra silicona este le puso ah no pero ya lo desució ya papi es que el polvo no va a tocar pedir otra silicona así yo creí que usted la había guardado en el carro nada bueno toca pedirla que más a falta de una ya vamos a tener dos silicona mi gente mañana le caen tres pelo más bueno quiero mandarle un saludito a toda mi gente linda que nos está viendo a esta hora que Dios me los bendiga para adelante donde quieran que estén les mando un saludito a todo el pueblo venezolano los quiero y los llevo en mi corazón yo también soy venezolano yo soy colombiano yo soy de aquí y soy de allá de donde sea papá todo siempre acompañado con el Espíritu Santo y Dios que es el que está ahí apoyándonos siempre entonces bueno aquí no tenemos silicona papito vamos a ver ponemos el segurito amparito eso ahí quedó cerradita mi hijo le va a tocar que la pida ya bueno vamos a ver por aquí llegaron por banda venga a ver mi hijo métalo aquí métalo bueno se nos van a llevar unas banditas a remachar banditas mire ese poco de bandas que tenemos aquí mi gente a esto le llamamos las bandas juegos de bandas tengo dos para trailer un juego para trailer y uno para cabezote y de resto todo esto está malo está sin utilizar está deshabilitado entonces vamos a pegarle una habilitadita para seguir trabajando poner las nuevas vamos a ver cuántas mandamos cuántas mandamos a a remachar el 9.07 hay un par tiene que mandarlas todas para dejar ahí una 0.09 ¿cuál es? ¿cuál es? vea vea cabezote ¿cuántas mandan de cabezote? esa es 0.09 hay un par para Uruguay no más que siempre ha habido un juego aquí vea hay un par dos pares tres pares cuatro pares cinco pares seis pares siete pares y ocho pares y ya se la remache porque aquí tenemos una que se dispare bueno listo estas son de trailer trailer y cabezote bueno y aquellas entonces cuénteme cuántas hay allá cuatro 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 y acá uno dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciséis y media dieciséis y media y cuatro y vea y vea vea hay que mandar 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 así es el trabajo mi gente estar pendiente de los carros y también estar pendiente de que no se nos metan más los ladrones se me llevaron toda la chatarra miren toda la chatarrita se me la llevaron mira pollitos ve esos pollitos de donde salieron mira que poco de pollo ve yo no sabía que tenía pollos en vez de ladrones tengo son pollos ay mira la mamá gallina mira la mamá gallina como mira ay que risa mira ve donde están esas gallinas increíble pero bueno mi gente no le hacen no le hacen ahí nos vamos yendo que entre tanta manga mira estamos viviéndose en el monte definitivamente allá abajo está el río Medellín entonces si es como bastante complicado ahí ya no podemos hacer nada para eso lo importante es todos los días disfrutarlas al máximo ¿cuál es el consejo Alex que le puedo dar a toda mi gente y es el consejo que yo me doy a diario porque no es fácil amigos despertarte y saber que tienes que dar tu 100% dar lo que nosotros decimos el el paso más grande y es aprender cada día que lo más importante es ser como somos originales auténticos ser serviciales ser cariñosos y más con lo que nos gusta pues que en este momento no estoy manejando pero me quiere ver un 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 momentico manejando me quiere ver quiere verlo pues dele like porque acá le van unas imágenes del video que de unas tomas que hice eh viniendo del valle hacia acá en una de mis tractomulas así que aquí le va un poco de mi viaje solo unos minuticos aquí le van nos encontramos en la rutica doctor ay dios mío fuerte vendaval en ovaldo valle amigos así inicia esta ruta que promete trasnocho soy con joncito vamos vamos para arriba papito mi hijo piloto de confianza lo veo bien papá entonces vamos a enseñarle toda la ruta el trasnocho de hoy así que dele like suscríbete y deja tu buen comentario hágale a ver ay dios esto está duro mi gente suave papito ay jesucristo dios mío señor ay ay suave yo ya estaba extrañando esto hermano es una de las cosas peligrosas que tenemos en nuestro trabajo si o que joncito así es hay un vendaval muy duro por aquí durito durito vamos con la positiva y con la bendición de dios que nos va a ir muy bien ay dios mío miren ay hermanito vean vea dios cosas que pasan en carreteras empezamos se cayó un palo una mula que pecado que pecado llegamos a huando amigos después de ese aguacero miren nos vamos a antojar aquí de una hamburguesita bien rica hola seguidora de las buenas miren nos van a hacer buen descuentico cierto mi amor bueno dele 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 si mi amor muy bueno dele dele empezamos bien mi gente si si muy bien muy bien vamos a comer vamos a descansar un rato está disfrutando un ratico bien agradable bueno llegamos aquí a Obando mire pues lo que se va a comer aquí el patrocito en Deliburger échela para acá papito mire papito Johncito dígame cómo está eso estoy ocupado no diga nada muchas gracias mi hijo excelente la actitud mireme esa hamburguesa es rico un ratico que se que rico mi gente esta es una de las pasiones que me atrevo yo a decirte como trabajo, como empleo y como nuestro sustento de cada día que hemos escogido el mejor trabajo sea que estemos haciendo mantenimiento, sea que estemos administrando, sea que estemos manejando o simplemente que sea que estemos viviendo de los camiones esto es algo que se lleva acá en el corazón por eso quiero que usted me le de un like a este video me le comente, me etiquete Alex papito mijo me encantó vamos a seguir siempre en la lucha siendo unos super buenos transportadores porque esto no para aquí se vienen más aventuras se vienen más carreteras se vienen más viajes a bordo de estos super camiones entonces póngale pues cuidado papito bueno nos están saludando ya está cayendo la tarde enseguida vamos a ir para mi casita a descansar bien rico con mi familia porque mañana vamos a seguir trabajando luchando por lo que llevamos acá en el corazón por nuestra familia y por lo más importante porque sabemos que hay un dios y que si hacemos bien nuestro trabajo él nos va a recompensar cada uno de esos esfuerzos entonces los quiero mucho ahí les mandamos el cornetazo pa 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 cuídenseme mucho y ya sabe Alex Aborta transportando amor por Colombia chao 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 chao